aquí estamos en el nuevo mirandilla donde el barça jugará esta noche el partido frente al cádiz un estadio que tendrá lleno entre comillas porque sólo pueden entrar el 60% del aforo unos 12.500 aficionados estarán alentando al equipo local que quiere acabar de dar esa puntilla al equipo de ronald cooman que llega en plena crisis en cádiz cuando al barça le van las cosas mal incluso eso también meteorológicamente tampoco ayuda porque ha recibido al equipo pues nublado incluso se prevé algo de lluvia antes del partido veremos si aguanta de momento está aguantando y a la hora del partido unos 25 grados de momento en la ciudad gaditana pues ambiente ambiente ya de partido muchas camisetas a muchos aficionados ya rondando por los oledaños del estadio con ganas de ver este partido entre el cádiz y el fútbol club barcelona que se iniciará a las 10 de la noche